AMLO inaugura primer tramo del Tren Maya. Andrés Manuel López Obrador develó la placa de inauguración de la primera etapa del Tren Maya en la ruta que va de Campeche hasta Cancún. El presidente calificó este 15 de diciembre como un día verdaderamente histórico y dijo que sin exagerar no había otra obra como el Tren Maya. AMLO estuvo acompañado de la gobernadora Laida Sanzores por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa de la Sedena, así como representantes de las empresas constructoras. Verdaderamente histórico porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.554 kilómetros. Vamos ahora a inaugurar este tramo, Campeche-Cancún, luego Cancún-Palenque y posteriormente desde Cancún a Chetumal, por el lado Selva, los límites con Guatemala, Calakmún, de nuevo a Campeche, a Escárcega y Palenque. Y se cierra todo el circuito de los 1.554 kilómetros del tren. Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo. Y se logró también en tiempo récord. Estas obras por lo general trascienden gobiernos. Gracias. 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 Gracias.